Aleluya, Santo, ayúdanos Señor, ayúdanos papás, ayúdanos, ayúdanos Dios Somos hermanos, adoremos al Señor Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame Señor, con tu poder En las luchas o en las nubes Ayúdame Señor, con tu poder Escuche Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas Ayúdame Señor, con tu Espíritu Santo, ayúdame Señor, con tu poder Espíritu Santo, ayúdame Señor, con tu poder Ayúdame Señor, con tu poder Espíritu Santo, 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 ayúdame Señor, con tu poder La roya del Señor con tu poder A su nombre siempre, toda la gloria y el poder Espíritu Santo, tu mando sea la mano Y no te suelte, papá, guíe a ti Guíe a ti, guíe a ti, guíe a ti, guíe a ti, guíe a ti Amado